y vamos a compartir los dos goles de la victoria de la categoría prejuvenil de Rivadavia frente al cultural de Arroyito que nos han enviado, hay salud grande para Danilo Mainero que nos envió fotos y los dos goles compartimos las imágenes también que nos siguen allí en toda la región en salud grande para la gente de Río primero vamos a compartir los dos goles en categoría prejuvenil lo tenemos, se va, ahí de Rivadavia frente al cultural de Arroyito con goles de Teo Campos y de Marco Bodio me parece que es Bodio el primero que tira al centro medio en contra, pegan el travesaño adentro de Bodio para la victoria dos a uno de Rivadavia que está puntero solo en la general calcificó en primera, viene muy bien el equipo de Diego Smith salud grande para Diego, va a llegar el gol de Teo Campos que en el cámara lenta vamos a ver que le mete bailecito en el rápido no se nota un poco va rápido, ahí ve que baila, 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 baila pero, viste, lo vamos a ver en cámara lenta bien ahora, viene el gol se ve que estaba sacando foto ahí cerquita del arco ahí lo firmó también el rebote, llega el gol de Teo Campos que de Teo tenemos un par de goles en promocional en pre infantil, publicamos la otra vez mirá, está en prejuvenil ahora Teo pasan los años miren ahí el baile, ahí va, mete bailecito mete bailecito para atrás mete bailecito para atrás y ahí está, ahí está ahí está, ahí se abrazan allí el festejo y los goles de la categoría prejuvenil la victoria de Rivadavia Rivadavia frente a Cultural de Arroyito se trajo 10 puntos allí de Arroyito sigue puntero en Soledad la electric la electric